saludos amigos de jairo comenta de show jairo vice para traerte la verdadera señores mucho contenido como siempre muchísimas cosas pasando invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenten denle like a todos nuestros vídeos pero sobre todo recuerda compartir para que todos puedan disfrutar de la verdadera y única señores todo el mundo sabe que ya es de costumbre que hay una famosa que está subiendo o que ya es famosa de por sí de unos años hacia acá se ha dado la tarea ahora que aparecen vídeos filtrados parecen unos vídeos filtrados íntimos obviamente y se riegan como pólvora la vaina se va como pólvora hace algunos días andan robando unos vídeos unos vídeos sobre la joven sobre una de las joven que trabaja supuestamente saltar a bárbar el show digo supuestamente porque en el vídeo que se ha filtrado que lo quieren ligar a que es ella o no no se ve obviamente la cara de ella ni nada por eso digo supuestamente que trabaja en esa peluquería santana barber shop supuestamente ilegalamente la joven trabaja ahí busca la similitud por un tatuaje de la espalda y todo eso usted verá la foto aquí que yo voy a poner pero hay algo señores o sea yo voy a poner la foto del supuesto tatuaje de la supuesta tipa que no se le ve la vaina pero no eso hay algo señores que veo gente difundiendo ese vídeo al vapor y dándole para allá ese vídeo y comentando y e incluso lo he visto mufándose de algo que ocurrió en el vídeo en el vídeo mientras la tipa la está maltratando que le están dando hasta con el cubo del agua quincan 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 ella le dice al tipo que le está dando es la madre papi 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 me duele me duele que si yo que entonces luego de ahí pasan unos segundos ya vuelve y le repite la acción al que le está más activamente hablando dándole canquiña se escucha la voz no sé si es una niña o un niño lo que sé que es un menor de edad donde dice mami esto mami esto mami te duele y ella lo manda a callarse señores la joven lo manda a callarse yo digo wow coño pero y hay gente que está difundiendo ese vídeo y mandándolo mucha gente desconocen de las leyes señores pero hay que tener cuidado con lo que uno difunde lo primero es que tú difundir vídeos de una persona sin su autoridad sin su autorización es ilegal y ponle ahí de fondo que lo que se escucha que se ve que está al lado de ellos mientras ellos están teniendo su acto es un menor de edad es peor aún señores porque los menores no se pueden exponer de ninguna forma pero señores de esto siempre hay que sacar una reflexión señores usted tigre dominicano sinvergüenza no le digo tigre hay que decirle ratón porque es un ratón para mí si a usted una joven le da el break de que la cancané de que le den la madre tenga la decencia y honre su intimidad o sea sanguarde señores la intimidad de esa joven no esté grabando no la grave aunque no se le ve la cara a la joven pero ya por el tatuaje la quieren asociar a que es una joven que supuestamente trabaja en esa barbería que se ha hecho virar en Santana Barber Shop yo no puedo comprobar eso porque por un tatuaje mucha gente se puede hacer el mismo tatuaje me entiende pero la quieren asociar a esa tipa como está virar la peluquería y todo eso ese es el sistema como está virar la peluquería la quieren asociar a esa joven pero nunca se le ve la cara realmente señores pero pasa algo señores como les decía si una joven le da a usted el instrumento de que usted la cancanera que le dé por la madre los tomates que le parta sus rajas como usted quiera ponerle señores no grabe no difunda nada de eso sanguarde la intimidad señores la integridad de esa joven punto y aparte paso a la otra línea joven dominicana mujer de todo el mundo porque esto lo ve todo el mundo yo digo dominicana como no vive en la República Dominicana si usted va a tener una intimidad más activamente hablando tenga la decencia de proteger a su hijo o hija lo que sea como usted se va a poner a hacer eso al lado de su hija o hijo o sea eso es algo que yo digo coño pero y eso eso es una ratrería porque coño si usted va a hacer algo si usted sabe que usted la escuchan de aquí al malecón cuando usted entiende eso hágalo en un lado tranquila lejos de su hijo pero al lado al lado la misma cama que se escucha cuando el niño dice lo que dice o sea coño se ha perdido señores ya el respeto a los niños hay que respetarlo hay que guardarle su inocencia y aunque ella no lo crea psicológicamente hablando eso le hace daño a su hijo ya eso anda por ahí por todo viral todo el mundo mofándose de eso yo no me mofo de eso no me mofo de eso pero señores deben de cuidarse las mujeres los hombres deben de guardar la integridad de una persona que le brinda que le brinda señores el placer de estar con usted íntimamente hablando debe de tener señores la prudencia y no ser tan descarado de publicar un video o de que de mandárselo a un amigo suyo porque ese amigo suyo tiene otro amigo y ese amigo del amigo tiene otro amigo y por ahí se va y es una cadena que ni el día se la para de verdad que lo lamento de verdad vamos a ver que va a pasar señores con esto lo que si lamentable este caso vuelvo y repito señores el video viral no hay forma que anda por ahí no hay forma no hay forma de darse cuenta si eso no la joven que trabaja en la en la peluquería que está viral que está viral porque no se le ve la cara no se le ve la cara nunca cuando le están dando y lamentable que quieran quise yo dañar la vaina quizás por el morbo que se vende la peluquería de las mujeres bailando y todo eso pero señores se se ha hecho como 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 vaina esto que 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 la gente quieran estarse grabando a mí que nadie me esté grabando a mí que yo grabar y yo no grabo a nadie ni que nadie me esté grabando a mí porque vamos a disfrutar de esa grabadera señores y esa grabadera o sea puede pasar cualquier cosa te pueden jaquear el teléfono hay muchas cosas que pueden pasar pero hay que cuidarse señores vamos a ver que termina esto pero si hubiese sido en otro país hace tiempo que vaina seguro social asistencia social que como se le llama ya servicios sociales que se le llama ya perdón servicios sociales tuviera la casa de esa joven quitándole a la niña en automático ya no relajan con eso quitándole a la niña y fácilmente ella presa para que tengan una idea esto es Jairo comentar aquí obviamente hay un conani una vaina pero esa vaina no sirve para nada digo que no sirve porque ustedes vieron lo que pasó en estos días con el conani que le dien en la madre y aquí para que eso funcione heavy que tú puedas denunciar mire hay un maltrato allí habría que recoger todos los niños los semáforos que estén ahí pero no esos son ¿me entiendes? y si eso sirviera hace rato que muchas mujeres en este país habían tenido que quitarle sus niños y todas esas cosas porque la crianza que le están dando es una crianza paupérrima entonces Jairo comentar el show bye bye uzzreverterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterter